Acabo de instalar Fedora Kinoid en el portátil Compact CQ45. Fedora Kinoid es una distribución de Linux inmutable que trae el entorno de escritorio KDE Plasma. Esta versión que instalé está basada en Fedora 37, Fedora 37 Linux. Aquí está arrancando el entorno de escritorio KDE Plasma. Y aquí estoy entonces en el entorno de escritorio KDE Plasma. Si voy aquí a Menú y voy a Sistema y luego voy a Centro de Información. Tengo Fedora Linux 37 Kinoid, la versión de KDE Plasma es 5.26.2. Tengo el kernel 6.0.7 con la plataforma Wayland en mi computador Compact CQ45, Notebook PC, que tiene 4 GB de RAM, aunque efectivos son 3.4 GB. Aquí podemos ver el monitor del sistema. Tenemos 3.4 GB, se están utilizando 996 MB. El disco duro es un disco de 300 GB y se están utilizando 7.6 GB en este momento. La CPU está entre el 12 y el 38 o 40 por ciento. Y se ingreso a una terminal de comandos. Console. Aquí le puedo dar un NeoFetch. El resumen de mi sistema, Fedora Linux 37.1.7 Kinoid en el Compact CQ45, kernel 6.0.7. Tenemos 1610 paquetes RPM y por el momento solo tengo instalado un paquete Flatpak. Aquí se daría, por ejemplo, Free-H. Se están usando 675 MB, un DF-H. Tenemos 3 particiones, SDA1, SDA2 y SDA3. Entonces, recordar que en Fedora Kinoid o en Fedora Silverblue, el particionado del disco y el manejo de los archivos es diferente. El sistema se monta de solo lectura. Entonces, aquí tenemos esta distribución bar home. Por ejemplo, voy cd slash y doy un ls o un ls menos l. Observen que las carpetas realmente están apuntando a la carpeta VAR y a la carpeta USR, en su mayoría. De nuevo el NeoFetch. Por supuesto, para instalar NeoFetch tuve que hacerlo a través de RPM OSTRI. Es decir, en Fedora Silverblue, para manejar el sistema operativo, se utiliza RPM OSTRI. Entonces, yo daría, puedo dar, por ejemplo, RPM OSTRI status. RPM OSTRI trabaja en forma similar a GIT. Es decir, que las actualizaciones o los cambios del sistema se manejan como un control de versión en el que se van a crear instantáneas. O exactamente, commits, el mismo nombre que utiliza GIT. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos commits. El primero, digamos que sería la primera instalación o el sistema base. Y el segundo commit sería este. Entonces, aquí dice que el segundo commit con respecto al primero, la única diferencia es que se le instaló NeoFetch. Y si observan aquí al lado de Fedora, aquí hay un pequeño punto o un círculo blanco. Eso significa que este commit o esta instantánea es la que está activa en este momento. Si yo quisiera, podría devolverme, es decir, devolver mi sistema o hacer un rollback. Y para eso tendría que hacer un RPM OSTRI rollback. Si hiciera eso, entonces las dos instantáneas cambiarían de orden. Y en el próximo reinicio, sencillamente no funcionaría NeoFetch. Podríamos intentarlo, por ejemplo. Entonces, RPM OSTRI rollback. Le doy un Enter. Perfecto, aquí ya terminó entonces de hacer el rollback. Y dice que para que este rollback tenga efecto, tendríamos que dar un SystemCTL reboot. Es decir, reiniciar nuestro sistema. Si doy de nuevo RPM OSTRI status. Observen que cambió el orden de los dos commits. El primero, entonces, ya no tiene NeoFetch. Y ahora, en el segundo lugar, está el commit en el que instale NeoFetch. Y aún tiene el punto blanco. Entonces, si yo doy aquí un SystemCTL reboot. Se me va a reiniciar el sistema. Y entonces, nos devolvemos al commit inicial. En el que ya no va a funcionar NeoFetch. Ok, ya estoy ingresando nuevamente a Fedora Kinoid. Al entorno de escritorio KDE Plasma. Aquí estoy de nuevo, entonces, en el entorno de escritorio KDE Plasma de Fedora Kinoid. Y si vuelvo, entonces. Y si vuelvo a abrir nuevamente el emulador de terminal. E intento dar un NeoFetch. Observen que dice orden no encontrada. Y si doy otra vez RPM menos OSTRI status. Observen que de primero ahora está el commit inicial. O la instantánea inicial. Y de segunda estaría la instantánea. Donde instalamos NeoFetch. Ok, entonces. Se supone que con un sistema inmutable. Al sistema operativo se le debería instalar únicamente lo necesario. Para instalar aplicaciones gráficas. Vamos a utilizar paquetes Flatpak. Y desde luego, utilizando el repositorio de Flatpak. Y esto lo podemos manejar con Discover. Entonces, aquí desde Discover podemos instalar aplicaciones. Y todas estas aplicaciones que aparecen aquí son paquetes Flatpak. Por ejemplo, aquí en referencia. Tenemos habilitados los repositorios de Flatpak de Fedora. Y también están habilitados los repositorios de FlatHub. Y con eso entonces podemos instalar aplicaciones. Instalaríamos aplicaciones gráficas. Pero como siempre, necesitamos una que otra aplicación por línea de comandos. Entonces, para manejar las aplicaciones por línea de comandos. Se utilizan los contenedores. Y los contenedores se manejan con Podman. Y con una herramienta llamada Toolbooks. Entonces, para crear un primer contenedor. Daríamos el comando Toolbooks Create. Y esto me va a descargar una imagen de Fedora Linux. De aproximadamente 500 megas. Obviamente yo ya di este comando Toolbooks Create. Y entonces, para ingresar a este contenedor. Daríamos Toolbooks Enter. Observen que aquí en el sistema raíz. No sirven los comandos DNF. Por ejemplo, si diera un DNF Search. Aquí me va a decir que DNF orden no encontrada. Porque aquí únicamente van a funcionar los comandos con RPM o Stree. Entonces, para ingresar al contenedor. Daríamos Toolbooks Enter. Previamente debimos haber dado Toolbooks Create. Y observen que aquí cambia el prompt. Inicialmente teníamos el prompt que sería el usuario arroba Fedora. Y ahora el prompt tiene un pequeño círculo o un hexágono morado. Violeta. Y dice el usuario arroba Toolbooks. Y aquí dentro de este contenedor ya podemos dar comandos DNF. Entonces, aquí sí podemos dar un DNF Search. NeoFetch, por ejemplo. Creo que ya lo instalé. Y entonces lo instalaríamos dando sudo DNF install NeoFetch. Aquí está disponible, por ejemplo, FastFetch. Ok, aquí ya estaba instalado NeoFetch. Entonces, ya aquí sí podemos dar un NeoFetch. Y tendríamos entonces el resumen de mi sistema o el resumen de NeoFetch. Aunque aquí realmente el resumen es del contenedor de Fedora Linux. Entonces, aquí solamente tenemos 442 paquetes RPM instalados. Aunque si yo doy, por ejemplo, un H-Top, toda la información que aparece aquí de H-Top dentro del contenedor corresponde a mi equipo. Es decir, aquí están la memoria como tal, la información de la memoria 843 megas, las 85 tareas que están corriendo y el uso de los dos procesadores. Entonces, en resumen, en Fedora Kinoid, si necesitamos aplicaciones gráficas, las instalamos mediante paquetes Flatpak con los repositorios de FlatHub. Y si necesitamos aplicaciones por línea de comandos, como NeoFetch y H-Top, o Nano, por ejemplo, entonces las instalaríamos o las utilizamos dentro del contenedor. Por ejemplo, yo puedo crear un archivo, nano.txt. Y aquí hago modificaciones. Archivo creado dentro del contenedor de Fedora. Contenedor creado con Toolbooks. Le daría Control-O para guardar y Control-X para salir. Si doy un cat, ejemplo, aquí aparece. Ahora, si yo salgo, y si yo me salgo del contenedor dando un exit, y doy nuevamente un ls, fuera del contenedor, yo tengo de nuevo el archivo ejemplo.txt. Si doy aquí un cat, ejemplo, aquí va a estar mi archivo, y no sé si tenga instalado nano. Nano, ejemplo, aquí lo puedo modificar. Cambios en el sistema base. Y si vuelvo a ingresar al contenedor, al contenedor de Fedora, y doy nuevamente un nano ejemplo, observen que aquí están los dos cambios, el que se hizo primero dentro del contenedor, y el que se hizo en el sistema principal. Entonces, de esta manera, las aplicaciones por línea de comandos las podemos manejar dentro del contenedor que creamos. Y las aplicaciones gráficas, entonces, las podemos manejar utilizando Discover y a través de paquetes Flatpaks. Chris se participando en el botón de화, y loscutores más blancos más blancos más blancos más blancos más blancos más blancos?